La convocatoria del próximo sábado 3 de agosto en Casteiz debe servir también para hacer un llamamiento al gobierno español para que sea audaz, para que dé pasos en positivo, porque no va a estar solo en esos pasos en favor de una política penitenciaria humanizada. Va a tener a su lado a las instituciones vascas y a miles y miles de ciudadanos vascos que están apostando desde hace años por el fin de la política de alajamiento, por la libertad de los presos gravemente enfermos y por el fin del régimen de excepcionalidad que se aplica a este colectivo de presos y presas. En definitiva, que se mueva ya, que no aproveche el ser un gobierno no constituido todavía para seguir alargando el sufrimiento de tantas y tantas personas. Por tanto, muévanse y cumplan los compromisos adquiridos. ¡Gracias!